Hola amigos voltaicos, ¿te gustaría que las clases fueran distintas? ¿Que aprender fuera motivador, apasionante, estimulante? ¿Despertar un lunes sin sentir que solo deseas seguir en la cama? Hoy hablamos de una nueva forma de entender la educación. Entra y flipa, literalmente. Ha cambiado la forma en que nos vestimos, en cómo nos desplazamos, cómo comemos o incluso cómo hablamos. Pero sobre cómo aprendemos, pues muy poco o nada desde hace siglos. Mayoritariamente de todo el mundo, la norma sigue siendo la clase tradicional de aula. El profesor llega, explica algo y se va. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo seguimos aprendiendo igual que nuestros padres o incluso que nuestros abuelos? Cómo transformar la educación es el gran reto al que muchos pedagogos y educadores se enfrentan. Y aunque ha habido propuestas y progresos muy interesantes, desgraciadamente han tenido un impacto menor de lo esperado. Sin embargo, ha sido esta situación de pandemia mundial tan particular la que está disparando la transformación. Ahora, la transformación ya no es algo deseable, sino necesario. No sabemos cuándo se va a poder volver a las aulas. Pero, ¿y si no volvemos? ¿Y si esta situación extraordinaria cambia las reglas del juego? Igual es hora de renovar y transformar también la forma en que aprendemos. Y la buena noticia es que hay ideas excelentes. Lo que está claro es que esta situación de distancia social, apoyada en la tecnología, está trayendo cosas positivas y lo estamos descubriendo. Menos desplazamientos, más independencia, más espacio personal. Y esto es algo que la educación puede aprovechar. Y en este vídeo vamos a ver dos mecanismos súper interesantes que se pueden integrar. Por un lado, las clases invertidas. Y por el otro, Google for Education, la plataforma de Google que integra varias herramientas que ya conocéis como Gmail o Google Meet e incluso Drive para el almacenamiento de archivos y otras que igual no tanto como Google Classroom. Veamos primero cómo hemos aprendido tú y yo. Suena el despertador a las 7 de la mañana, desayunas, te duchas, te vistes y vas a clase. Allí entra un profesor, te cuenta cosas, sale, entra otro profesor, te cuenta otras cosas, sale y así durante unas 6 horas con pequeños descansos. A este modelo, el tradicional, se le puede sacar muchas pegas. En primer lugar, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, conocimientos, interés, motivación o forma de aprender. Sin embargo, a todos se les está enseñando lo mismo de la misma manera. Por otro lado, el aprovechamiento de la clase solo va a depender de tu propio interés, si quieres o no prestar atención. Las clases se vuelven monótonas y el alumno no tiene ninguna implicación. No se desarrollan otras habilidades más allá de la de escuchar. Ahora toca trabajar. Una pila de ejercicios y tareas para casa que llega a ser asfixiante. Llegas a casa y empiezan los problemas. ¿Por dónde empiezas? Surgen las dudas en los problemas. ¿A quién preguntas? Así hemos aprendido tú y yo y así es como se han hecho famosos y necesarios David Calle de Únicos y Julio Profe. Ahora ponte en otra situación. Te levantas a las 7 de la mañana, desayunas, te duchas y te vistes. Esto sigue igual por el bien de todos. Pero ahora en vez de ir al colegio, te metes en tu cuarto. Tienes un mensaje de tu profesor a través de Google Classroom con una tarea. ¡Tú flipas! Te voy a enseñar cómo se hace porque mola mucho. Pues vamos a ver un ejemplo. Voy a comenzar creando una clase. Si soy el profesor, una clase donde se van a apuntar mis alumnos. ¿Nombre de la clase? Bueno, pues fácil. Date un voltio. Bien, ya hemos creado la clase. Ahora la cuestión primera es conseguir los alumnos. Para eso está este código de clase que yo se lo paso a mis alumnos y rápidamente se van a apuntar como personas aquí en alumnos. Pues vamos a hacer una actividad todos juntos que va a consistir en ver un vídeo y date un voltio. Entonces voy aquí a trabajo de clase, le doy al botón de crear y pulso en tarea. Al dar el botón de añadir, puedo añadir por ejemplo un vídeo de YouTube. Y por ejemplo, vamos a hacerlo sobre Chernóbil y si se puede vivir o no en Hiroshima. Esta tarea, yo le puedo poner las instrucciones, por ejemplo, vean el vídeo y comenten. Bueno, tengo aquí pues qué alumnos quiero que salgan, la puntuación, la fecha de entrega, podemos ponerla por ejemplo para dentro de una semana. Y en guía de evaluación podemos elegir también cuáles son los criterios para que el alumno sepa cómo va a ser evaluado. Nos creamos la tarea, ya está lista la tarea. Ahora cada alumno que está en mi clase va a recibir este mensaje con el vídeo a visualizar y comentar. Que yo quiero además evaluarlos para saber si se han enterado o no. Pues bueno, puedo crear una nueva tarea que sea tarea de cuestionario. Pues en esta tarea de cuestionario, por ejemplo, puedo hacer un pequeño examen que sea un formulario quiz tipo test. De nuevo a todos los alumnos y le voy a poner la fecha de entrega pues un día después de lo que acabo de poner. Ahí está, el 16 de octubre. ¿Qué más tengo? Pues la posibilidad de que cada uno de estos alumnos me va entregando el formulario. Yo le voy dando la calificación y con eso puedo tener un listado de todos los alumnos en la pestaña de calificaciones. Como acabas de ver, he puesto un vídeo de YouTube de los que tú ves en tu tiempo libre con tu youtuber favorito. Espero que sea yo. Tu profesor quiere que lo veas, lo entiendas y lo comentes. Tienes un foro con tus compañeros donde cambian impresiones sobre el vídeo y luego un pequeño test para ver hasta qué punto lo has entendido. Después, claro, las notas, que por muy chulo que sea el sistema, te van a seguir evaluando y sí, también por aquí. Pero esto no acaba aquí. También haces lo mismo con otras asignaturas donde además te sorprende cómo tratan temas de forma integrada, física, matemáticas. Pero también historia, literatura, música mezclan sus enfoques de forma transversal. Y no te creas que esto es un lío. Todo lo contrario. Con Google Calendar te puedes organizar toda la semana y puedes compartir el calendario con, por ejemplo, tus compañeros de equipo o con tu madre, que siempre anda preguntando qué clase tienes hoy. Y si tienes más dudas, puedes subirte directamente a una de las sesiones de tutoría con Google Meet que aparecen en tu calendario. Todo súper fácil. Y al día siguiente toca ir a clase. Y es que solo vas dos veces por semana. Pero ahora no es para que el profesor te explique nada. La materia ya se ha dado por vídeo, en casa. Así que se puede aprovechar esa hora de aula para cosas diferentes. Debates, trabajos en grupo, experimentos, tareas gamificadas. ¿Ves la diferencia? ¿Las ventajas? Para el profesor. No tiene que estar repitiendo la misma clase una y otra vez. Suena repetitivo y se cansa. Siempre lo mismo. Y contra un muro, alumnos que se duermen. Las clases son para trabajar, discutir, debatir. Además, la plataforma incluye formas fáciles de llevar de forma ordenada la evaluación. Incluso plantillas que corrigen los exámenes de forma automática. Para el alumno. La parte de aprendizaje que antes se hacía de forma pasiva, ahora es individualizada. Puedes ver el vídeo tantas veces como necesites. Más rápido o más lento en tu espacio, a tu manera. Y la clase, donde antes solo escuchabas, de forma pasiva. Ahora puedes participar, contribuir, hacer cosas creativas. Se desarrollan otras habilidades. Liderazgo, trabajo en equipo, espíritu crítico, asertividad, resiliencia. Y lo mejor es que el profesor tiene la posibilidad de fomentarlo, de participar en ese crecimiento personal, de intervenir y favorecer esa búsqueda. Los alumnos no cuentan con una enciclopedia de conocimiento humano que vomita información que les puede o no interesar. Sino una persona para resolver sus dudas o plantear otras nuevas que les puede acompañar en su propia búsqueda de conocimiento. Vale, lo reconozco. Esto que acabo de contarles no me lo acabo de inventar yo. Es toda una metodología de aprendizaje que propone un cambio de paradigma en los roles profesor-alumno y el uso del aula. Su nombre es clase invertida o flip classroom y se está aplicando con éxito en muchos países del mundo. Profesores amigos lo hacen y los resultados son muy buenos para alumnos y profesores. Más aún en una época de pandemia y en esta modalidad el vídeo es fundamental y una forma de optimizar recursos. El vídeo tiene la ventaja de que se graba una vez y se reproduce millones de veces. Que se puede parar, acelerar, saltar, retroceder. Que lo puedes ver en el salón, en el cuarto, en el autobús, en la playa. Y en el vídeo cabe todo. Una explicación del profesor, un documental, una animación o un vídeo de dato un volteo. Bueno, la pandemia está cambiando la forma en que hacemos las cosas, pero no tiene por qué ser para mal. Ha llegado la hora de perder el miedo al cambio, de revisar profundamente qué cosas se pueden mejorar. Y tenemos la tecnología a nuestro lado. Es hora de cambiar las reglas del juego.